Hola amigas, hoy vamos a hacer estrellas en Password con el método de triángulos perfectos. Son realmente muy sencillas de hacer aunque parezca complicadas. Bueno, para hacer los triángulos perfectos tenemos que partir siempre de cuadrados. Vamos a utilizar dos telas, una clara, una oscura. Como siempre lo primero es lanzar y desarrollar. Este Password si vemos está conformado por 16 cuadrados y cada uno contiene dos triángulos. Lo que quiere decir que en nuestra tela, solamente en la tela de un solo color, vamos a marcar 8 cuadrados. 8 cuadrados de la medida que queramos, en este caso los voy a trabajar de 3,5 pulgadas. Entonces vamos a empezar trazando dos líneas, una paralela al hilo y otra paralela a la trama de la tela y vamos a hacer una cuadrícula, en este caso de 3,5 pulgadas. Después de haber marcado nuestros cuadrados, en este caso de 3,5 x 3,5 pulgadas, 8 cuadrados, vamos a marcar las diagonales de los triángulos. La hacemos de la siguiente manera. ¿Sí ven? Y luego, de la misma manera, trazamos los ángulos alternos. Como pueden ver, ya hemos marcado 16 triángulos. Esto es lo que llamamos método de cuadrícula. Con el método de cuadrícula, hacemos muchos Password en general. Vamos a coger nuestra segunda tela, vamos a ponerlas derecho contra derecho, las acomodamos bien y ponemos alfileres para poder pasar a coser. Los alfileres son para que no se mueva la tela mientras cosemos. Vamos a coser, basándolos con las diagonales que tenemos, a un cuarto de pulgada a cada lado de la diagonal. Ya habiendo cosido las dos telas, al lado y lado de la diagonal, a un cuarto de pulgada, ahora sí vamos a cortar nuestro MAD, nuestra regla y nuestro cortado circular. Recuerden mantener una muy buena posición para poder cortar eficientemente. Vamos a cortar por la línea de atrasadas. Seguimos cortando nuestros cuadrados para después poder ir cortando nuestras diagonales. Los basamos en nuestras líneas. Y ahora sí, cortamos la diagonal. ¿Si ven? Por la línea que teníamos marcada, vamos a cortar nuestra diagonal. Esto nos da un cuadrado perfecto. Por eso se llaman triángulos perfectos, la técnica que estamos utilizando. Y así vamos a conseguir los 16 cuadrados de triángulos que necesitábamos. Ahora, planchamos nuestros cuadrados con la costura hacia un lado. Siempre dejamos la costura sobre uno de los dos lados. Después de haber planchado todos nuestros triángulos, vamos a cortar las puntas y a verificar la medida. Como vemos que está recto perfecto, solamente cortamos nuestras puntas. Ya teniendo nuestros cuadrados listos, derechitos, sin puntas, podemos ir formando cualquier tipo de estrella que queramos. En la página en el molde voy a ponerles varios ejemplos para que lo puedan hacer. Como les digo, pueden ir jugando a armar las estrellas que queramos. Hasta decidir cuál es la que queremos hacer. En este caso, yo creo que voy a elegir esta. Entonces, la vamos a coser. ¿Cómo la cosemos? Por filas. Esta, esta. Son cuatro filas. Para coser las filas, necesito coser esta con esta. Al cuarto de pulgada. Abro, plancho y así sucesivamente. Vamos a hacerla. Una vez cosidas nuestras filas, planchadas, quitando hebras, doblando las costuras hacia cada lado y lado opuesto. Ahora sí, las vamos a unir. Esta con esta. Y así sucesivamente. Terminamos de coser. Ahora, acá están nuestras estrellas. Vamos a planchar, en este caso ya no doblando costuras, sino por el contrario abriendo las últimas costuras. Bueno, cuando ya unimos las filas, en este momento sí abrimos costuras. Y tenemos nuestro password terminado. Podemos armar mucho tipo de estrellas. Bueno, amigas, en nuestra página www.juntada.me podemos descargar el molde con algunos ejemplos de estrellas. Pero recuerden, nuestra imaginación no tiene límites. Gracias.